¡Aquí está! ¡Aquí está! Los detalles fueron vanos, te entregué mi vida entera, y tú me engañaste con un cualquiera. Devuélveme mis besos, devuélveme mis caricias, devuélveme el corazón, devuélveme la vida. Te di un amor de primavera, y tú dejaste que muriera, me pagaste con traición, destrozaste mi corazón. ¡Tus cocheritos preferidos! ¡Aquí está! 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 ¡Aquí está!